Zumba, te he visto medio serio, preocupado, molesto, mejor dicho. Las declaraciones de Steffi te han llegado a ti, te han chocado, ¿se sientes afectado también? De hecho no, porque tanto con Mario y yo venimos de abajo y de hecho que hemos trabajado de lo que sea para sacar adelante a la familia y somos el reflejo de muchas personas que lo hacen. Ella incluso quiso exponer relación cuando Mario quería cuidarlo y lamentablemente ella, porque creo que más le gana el escándalo, pero de eso yo creo que ha querido eso. ¿Crees que ella está aprovechando el momento, la situación con Mario para darse a conocer? Te voy a hacer una pregunta. Mario, ¿cómo se ha hecho conocido por este tipo de escándalos? Hace esfuerzo, sacrificio y entrega. ¿Y a Steffi? Prefiero no decirlo yo. ¿Qué le dirías a Mario que seguro te estás viendo? ¿Crees que lo que pasite? Que lo quiero mucho, que todos acá sus amigos lo quieren mucho, hasta incluso gente de producción también están aquí y los esperan, porque la verdad que Mario es una persona en la cual se hace querer muchísimo. Y por favor, te pido Mario que regreses, que recapacites, que acá tienes una familia.